¿Cómo dijiste repítelo? Ah no ¿Qué? Ya lo saben igual ¿Qué? No ¿Qué quiero pasar? Tú no apuntas No 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 Yo ¡Yo quiero que te hagas una vez! Brincan buscar borreros Del camino y corral Brincan buscar borreros Brincan buscar borreros Brincan buscar borreros Reallane Ya En el camino de nadie A veces Si ¡Eso! 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 ¡Princan, trincan! ¡Los corredos! Yo soy la franca y canto en inglés Yo no me acordaba de eso, pues... Siguiente, estamos hablando de la publicidad exterior Hay algo muy importante como son los sándwiches